Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos escuchen. Es una alegría saludarlos una vez más para iniciar ahora este nuevo mes, el mes de noviembre, trayéndoles una especie de mini retiro, como lo hicimos también la primera semana de septiembre, y que a la gente le gustó mucho y que consiguió acompañarlo bastante bien. Y principalmente porque la semana pasada estábamos trabajando la Letzio Divina, que espero que muchos de ustedes ya la estén colocando en práctica, ya la estén realizando, y les esté ayudando bastante en su formación espiritual y en todo aquello que ustedes están realizando en este momento para estar cada vez más cerca del Señor, para sentir su presencia, pero principalmente para conectar su corazón con el corazón del Señor. Y es justamente a partir de un texto bíblico que nosotros vamos a iniciar este mini retiro, por llamarlo de alguna otra forma, para ir viendo qué pasos tenemos que ir dando para realmente encontrarnos con el Señor, para realmente iniciarnos nuestro proceso de conversión. Y el texto que nosotros vamos a trabajar es el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, y los versículos son del 1 al 10. Se los repito para que vayan por su Biblia y nos acompañen. Es el Evangelio de Lucas, el capítulo 19, y los versículos del 1 al 10. Y vamos a estar trabajando la conversión de Saqueo. Entonces, iniciemos nuestro pequeño retiro invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Saqueo, que era jefe de publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús para conocerle, pero no podía a causa de la muchedumbre, porque era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicomoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo, Saqueo, baja de pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo, de pie, le dijo al Señor, Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguien, le devuelvo cuatro veces más. Entonces, Jesús le dijo, Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también es hijo de Abraham, porque el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Si nos fijamos, el texto nos ayuda a ver, obviamente, la conversión de Saqueo, pero al ver la conversión de Saqueo, somos invitados a ver también nuestra propia conversión. Y este texto tiene algunas particularidades. Primero nos dice que Jesús estaba entrando en Jericó, y que había un hombre llamado Saqueo que tenía unas características interesantes. Era un publicano, era un rico. Digamos así, era una persona que por sus características, pues no era de los seguidores de Jesús, que por sus características, pues era mal visto por la sociedad, porque un publicano era aquel que de alguna u otra forma se aprovechaba de la pobreza de los otros, era de aquel que se beneficiaba al sobornar, al usar la usura. En fin, era una persona como que la veía la gente y decía, este hombre no es un hombre bueno. Es como si dijéramos, es un hombre malo, de lo cual no se puede esperar nada de él. Y también nos da unas características principales. Nos dice que Saqueo era bajo de estatura. Entonces ya tenemos como que un perfil, un hombre que es bajito de estatura, un hombre que es mal visto por la sociedad, pero con un deseo. Y el deseo de Saqueo es ver a Jesús. Y eso es interesante porque podríamos nos preguntar, ¿por qué que un hombre que no, verdaderamente no conoce a Jesús, que tiene su vida ya hecha, que tiene su vida ya garantida, quiere ver a Jesús? O sea, ¿qué es lo que lo motiva? Sin duda, Saqueo escuchó hablar mucho de Jesús. Sin duda, sabía de sus milagros, sabía de sus predicaciones, sabía de todo aquello que Jesús hacía. Y yo pienso que eso fue suscitando en su corazón el deseo de querer ver a Jesús. Y ahí entra un paso muy importante. Él tenía una deficiencia física, era bajo de estatura. Y si nos acordamos un poco, Jesús caminaba y era con multitudes. Entonces, si caminaba con multitudes, para una persona baja hacerse notar, hacerse destacar y hacer con que Jesús realmente lo vea, o con que él realmente vea a Jesús, pues es muy difícil. Entonces, ese hombre tuvo que haber pensado muchísimo por dónde que Jesús iba a pasar, cómo que él iba a hacer para realmente cumplir su deseo de poder ver a Jesús. Y ahí, me imagino que pensó los caminos por los cuales Jesús iba a pasar. Me imagino que fue varias veces, dijo, hay que encontrar una forma para yo cumplir mi deseo. Y ahí, el texto nos dice, él encontró un psicomoro, se subió a él, o sea, superó sus límites físicos, porque su deseo era mayor. Y este punto es bien importante, porque cuando se quiere realmente conocer al Señor, cuando se quiere realmente ver al Señor, uno hace todo lo que tiene que hacer para realmente hacer con que nuestro deseo pueda ser cumplido. Y esto es bien interesante, porque muchas veces se nos escapa, estamos hablando de un publicano, estamos hablando de un pecador. Y es necesario que nosotros como cristianos, como aquellos que realmente quieren conocer al Señor, también veamos esa forma y esa posibilidad de encontrar al Señor. Si nosotros vemos este tiempo de pandemia, la gente como que se acomoda, la gente como que dice, ay, ya cerraron las iglesias, que voy a ir, ay, hay misa en el estacionamiento, tengo que escucharlo en el carro, ay, mejor no voy, ay, algunas iglesias tienen misa afuera, ay, pero hace frío, ay, pero hace sol, ay, pero hace aquello. Como si el Señor no fuera nuestra prioridad. Como si los obstáculos fueran mucho mayores que nuestra propia fe. Y estamos hablando en Saqueo, que era un hombre que no tenía fe, pero que tenía un deseo muchas veces mucho mayor de lo que él podía imaginar y pensar. Entonces yo pienso que eso nos tiene que ayudar a reflexionar en este tiempo, decir, ¿qué tanto que yo quiero ver a Jesús? ¿Qué tanto que yo quiero caminar con Él? Y es bien interesante porque el texto continúa y nos dice que ese Saqueo, que ya estaba en el lugar, cuando realmente ya estaba cerca de tener su deseo, descubre que Jesús pasa. Y cuando Jesús pasa donde está Saqueo, Él se detiene. Él sube la mirada y le dice a Saqueo, Saqueo, baja pronto, porque hoy me quedaré en tu casa. Eso es precioso. Porque en la figura de Saqueo, no estaba que Jesús se detuviera. No estaba que Jesús también lo mirara. Saqueo solo quería ver a Jesús, no quería más nada, solo verlo. Y Jesús lo sorprende porque Jesús siempre nos sorprende. Y Jesús mira y le lanza algo inesperado. Bájate porque hoy yo me quiero quedar en tu casa. Si comenzamos a pensar un poquito en la figura de Saqueo, se debe haber perturbado, se debe de haber de alguna u otra forma sentido como que incomodado, porque en su interior decía, pero yo no quería invitar a Jesús. Porque no era el deseo de que Jesús le dijera, yo me quiero ir a tu casa. Saqueo no lo quería llevar a su casa en un primer momento. Y es bien interesante esa parte del texto, porque después nos dice, como que a Saqueo le cae, como decimos, la ficha y se baja alegre, se baja contento. Y eso que es lo inesperado que muchas veces nos da el Señor, aquella sorpresa que muchas veces nosotros no esperamos y que Él la coloca en nuestra vida, pues obviamente la aceptamos y la aceptamos con alegría. Pero hay que llevar en consideración que cuando nosotros queremos ver solamente a Jesús, Jesús también nos quiere ver, pero porque ya tiene un plano mucho mayor de aquel plano que nosotros podemos pensar. Porque cuando Jesús lo invita, sin duda ya tenía un plan mayor para Saqueo. No era solo porque necesitaba quedarse en un lugar, no era solo porque de alguna u otra forma necesitaba dormir, por decirlo en alguna u otra forma. Y ahí comenzamos a ver que muchas veces en nuestra vida, cuando las sorpresas nos llegan, también nos agarran, obviamente en ese sentido de estar desprevenidos. Pero cuando miramos en nuestro interior, cuando miramos en nuestro corazón, sentimos exactamente lo mismo. Sentimos esa alegría. Y ahí viene la otra parte del Evangelio, que tal vez es la que más nos incomoda. Toda esa multitud que estaba con Jesús, obviamente caminaba con Él. Y cuando se decide caminar con Jesús, se supone que entiende su proyecto, se supone que entiende su propuesta. Y lo que tenemos es que esa gente comienza a murmurar, comienza a criticar, comienza a decir cómo es posible que ese Jesús vaya a hospedarse a la casa de un pecador. Y ahí comenzamos a descubrir cómo que esa gente que caminaba con Jesús no sabía quién era Jesús. Y mucho menos entendía su proyecto. Porque Jesús siempre nos ha dicho para quién que Él vino, para quién que Él está ahí, y principalmente, qué es lo que viene a ser. Entonces podríamos decir que de esa multitud que caminaba con Jesús, pues simplemente no existía calidad. Existía tal vez una cantidad, pero ¿para qué? Para ver milagros, para que Jesús hiciera grandes cosas, pero no tanto por el deseo de amar y de conocer a Jesús. Y nosotros tenemos tanta gente en nuestras iglesias también, que es exactamente como esa multitud, que critica, que juzga, que siente celos, que siente envidia, sea nuestros ministerios, sea nuestras propias iglesias, donde en lugar de dar la mano, donde en lugar de extender, para levantar, para dignificar, también criticamos, también juzgamos, y nos colocamos en el lugar de Dios hasta para decir quién es mejor, quién es peor, quién es bueno, quién es malo, quién es santo y quién es pecador. Papel que solamente le corresponde a Dios. Entonces hay que hacer justamente ese examen de conciencia y de decir, yo estoy en la iglesia, ¿realmente por Jesús? ¿Realmente para amarlo? ¿O tal vez yo también estoy en la iglesia con algún otro tipo de interés? Buscando una sanación, buscando un milagro, buscando algunas cosas. Porque si estamos por eso, no estamos por Jesús. Y si no se está por Jesús, vaciamos el grande misterio del amor y de la profundeza que Dios tiene por todos y cada uno de nosotros. Entonces hay que pensar, hay que pensar en este momento, si yo estoy, únicamente tengo que estar por Jesús. Y ahí viene ya como que el desenlace de esta historia, llamémosle una historia de amor entre saqueo y Jesús. Porque cuando ellos van a la casa de saqueo, cuando Jesús se va con él, saqueo ya comienza a hacer su proceso de conversión. Ya comienza a hacer su proceso de encuentro con ese Dios, en el cual Jesús no le dice absolutamente nada, sino que saqueo saca de su interior aquello que tiene que hacer. Y le dice, Señor, yo doy la mitad de mis bienes a los pobres y si he defraudado en algo, le devuelvo cuatro veces más. Es cuando él reconoce, Señor, yo sé que soy pecador. Señor, yo sé que he hecho mal. Señor, yo sé que realmente mi vida no era una vida ejemplar. No era una vida que testimoniaba alguna cosa positiva. Pero después que te encontré, después que hice ese encuentro profundo de tu amor, yo quiero cambiar. Yo quiero ser mejor. Y es justamente ahí que entra la conversión de saqueo. De este hombre que era publicano, que era pecador, que toda la sociedad lo veía y decía, ay, este hombre no sirve o este hombre no es bueno. Jesús ve lo que los otros no pueden ver. Porque Jesús ve en lo que podemos nos transformar y en lo que podemos nos convertir. Y es justamente eso que nosotros tenemos que entender. Justamente por eso no podemos criticar, no podemos juzgar. Porque nosotros no podemos ver el corazón de las demás personas. Porque nosotros no sabemos las historias que cada ser humano carga. Pero Jesús sabe. Y Jesús nos invita. Y nos invita justamente a decir, yo quiero que cambies. Yo quiero que seas mejor. Y hoy la propuesta es justamente que Jesús nos dice a todos y cada uno de nosotros, yo quiero hospedarme en tu casa. Yo quiero ir. Y cada uno hacer su examen de conciencia y preguntar, si Jesús me está diciendo que quiero hospedarse conmigo, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar para realmente sentir su amor? Para realmente sentir su fuerza. Para realmente me empapar de ese amor de Jesús. Entonces, el proceso no es fácil, pero es necesario. Y es necesario para sentir esa libertad interior que me haga también decir, Señor, yo le voy a devolver todo a los pobres. Yo le voy a devolver también cuatro veces. Es como si le dijéramos a Jesús. Jesús, yo también sé que no soy la mejor persona. Yo también sé que tal vez no soy un modelo a ser seguido. Pero yo quiero me encontrar contigo. Y una vez que me encuentro contigo, yo quiero seguir tu plano de salvación y tu plano de amor. Que significa dejar atrás todo lo que no me ayuda a ser mejor. Dejar atrás todos mis pecados, todos mis vicios, todo aquello que yo sé que hago y que no corresponde con el plano del Señor. Entonces, hagámoslo. Estamos en un tiempo realmente en que es precioso en el sentido de la iglesia. Estamos casi cerrando el tiempo ordinario. De aquí a poco viene el tiempo del Adviento, que es esa conversión, esa alegría por estar próximos del nacimiento de Jesús. Es un momento propicio para realmente comenzar a trabajar en nuestro interior, comenzar a trabajar en nuestra vida, lo que tenemos que dejar para poder caminar con el Señor. Y la respuesta de Jesús es bellísima. Que Jesús nos diga que hoy ha llegado la salvación a nuestra casa, significa que lo hemos encontrado. Significa que hemos aceptado al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Y lo interesante es que la salvación es para la casa. No es solamente para saqueo. Y eso es precioso porque una vez que uno se transforma, una vez que uno decide decirle sí al Señor y se le dice sí no por un día, no por un mes, no por un año, sino se le dice sí por toda la vida, es cuando tú dices, yo ya di un paso gigantesco en dirección a mi salvación. Es bien interesante. Este domingo celebrábamos la solemnidad de todos los santos. Y yo decía en las homilías, La santidad solamente es posible cuando uno sabe amar. Porque el único camino para la santidad se llama amor. Y lo que acabamos de ver entre Jesús y saqueo es una actitud de amor de saqueo hacia Jesús, de decirle, mi corazón es tuyo, mi vida te pertenece, yo quiero caminar contigo. Y si queremos caminar con el Señor, yo tengo la certeza absoluta que nuestra salvación estará ahí. Porque Jesús también nos va a decir, la salvación entró en tu casa. Entonces deja que ese Jesús entre en tu corazón. Deja que Él te transforme. Él siempre está tocándote a la puerta. Él siempre está queriéndote mostrar que necesitas cambiar, que necesitas transformarte. ¿Por qué? Porque en eso encontrarás la verdadera felicidad. Porque en eso encontrarás el verdadero sentido del amor de Dios. Y no importa que hayas tenido en tu pasado una vida de pecado, una vida tal vez conflictiva, de sufrimiento, de tantas angustias, de tantas cosas. No importa. Lo que importa es lo que puedes ser a partir del encuentro con Jesús. Hay mucha gente que vive en el pasado. Hay mucha gente que carga culpas. Hay mucha gente que carga tantas y tantas cosas del pasado. Y el pasado ya fue. No puedes regresar y cambiarlo. Pero Jesús te dice, hoy tienes la oportunidad de cambiar. Hoy tienes la oportunidad de ser mejor. Entonces aprendamos a vivir en nuestro hoy. Porque hoy Jesús nos dice, yo quiero entrar en tu casa. Yo quiero hospedarme en tu casa. Yo quiero que me conozcas para que puedas transformarte. Y no importa todo lo que carguemos. No importa todo lo que hayamos hecho. Lo que importa es que Jesús ya ve lo que podemos ser. Y si Jesús ya está viendo lo que podemos ser y lo que podemos nos transformar, entonces comencemos. Comencemos a trabajarlo en nuestra vida. Comencemos a trabajarlo en nuestros corazones. Y yo les aseguro que sentiremos esa paz y sentiremos esa alegría de haber encontrado al Señor. Hagamos la experiencia como siempre vemos en los evangelios de Jesús que sube a lo alto de la montaña para encontrarse con el Padre. Hagamos nosotros eso. Subamos a lo alto de la montaña para encontrarnos con el Señor. Para poder bajar y colocar en práctica todo aquello que es el fruto del encuentro con el Señor. Y en eso caminaremos fuertes. Y en eso caminaremos firmes. Y no importa lo que venga, las dificultades, los obstáculos, las enfermedades. Todo aquello que en la vida de cualquier ser humano acontece. Aparece porque tendremos una razón para darle un sentido de crecimiento, un sentido de amadurecimiento y un sentido de conversión. Que es simplemente estar con Jesús. Que es simplemente tenerlo como centro de nuestra vida y como centro de nuestros corazones. Así que yo los invito. Hagamos este proceso. Vale la pena. Ni siempre es fácil. Pero en la vida ni siempre las cosas son fáciles. Pero cuando se ve para el objetivo, cuando se ve para la meta, uno dice, vale la pena. Y Jesús vale la pena. Porque ya no lo dice uno de los Salmos, el Salmo 62. Jesús vale más que la propia vida. Que es el sentido del amor. Que dice, tu amor vale más que la propia vida. Y ese amor es Jesús. Ese amor es Dios. Entonces hagamos esa experiencia. Nos agarremos de la mano de Jesús y decirle, Señor, yo solamente quería verte. Pero tú tenías un plan mayor para mí. Y yo acepto ese plan. Y yo quiero ese plan. Porque yo sé que es el plan en el cual yo te voy a conocer. Yo te voy a amar. Y obviamente yo estaré salvo porque estaré contigo. Que Dios los acompañe. Que Dios los bendiga. Y principalmente que en este tiempo es que estamos celebrando tantas solemnidades. Sea la solemnidad de todos los santos. Sea la solemnidad de los fieles difuntos. Puedamos hacer esa experiencia del amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y si Dios quiere, los veo aquí la próxima semana. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Gracias. 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 Gracias.